No voy a tener que hacer más esto, porque todo parece indicar que se está acercando una fecha y esto no es una deducción, no es algo que leí en alguna parte, sino es algo más que bien que se sienta en los huesos, de que parece que todo parece apuntar de que hay una especie de confesión palpitante en el ambiente por querer contar de parte de los poderes fácticos de una manera y de una vez por todas. Ahora, ¿saben qué? Les vamos a decir algo que ustedes ya sepan sabidos. No somos los únicos, hemos sido visitados desde mucho tiempo y están algunos entre nosotros y muchos van a estar por venir. Pasa lo siguiente, la CIA, en un último intento, creo yo, de tanteo, porque ya como hizo la ONU y que tú ya sabes de que están con tu buen alfato periodístico, lo que están haciendo, están dando los últimos palos de ciego para ver cómo está la sensibilidad de la masa. Y el inconsciente colectivo, la primera es la ONU, dijo, ya tenemos una corresponsal, así como intermediario entre lo humano y lo extraterrestre, y esta vez la CIA dijo, confesamos que varios de los videos han sido manipulados para creer que la gente crean que son hombres, cuando en realidad son aviones de prueba de alta tecnología de la milicia norteamericana. Bueno, sucede que eso conlleva una contradicción tremenda y realmente es una mentira colocada encima de la mesa para ver realmente qué pasa. Porque ningún avión, perdóname, de los años 50, puede hacer esos cambios gravitatorios que hasta el día de hoy son inentendibles para la física normal. Ok. Sin embargo, la noticia no queda ahí. Esto encabezó esta semana, pero fíjense que en la Feria del Libro, que se está realizando en la estación Bapocho, un chileno que ni más ni menos pertenece al Ejército Nacional, que es el señor Rodrigo Bravo, junto a Juan Castillo, que es un paleontólogo, han decidido editar un libro que cuenta con 12 casos. Podemos ver, hay una imagen que representa parte de cómo se mostró en la prensa, que es ufología aeronáutica. Este libro de casuística, a diferencia de otros libros de encuentros, habla acerca de la relación profesional y el lenguaje técnico entre los radiocontroladores y aviones, que son tanto aviones comerciales como de la Fuerza Aérea. Hay un reconocimiento de parte de los expertos en la materia para decir, el fenómeno existe, es real y no puede ser confundido con ningún armamento secreto ni nada. Es un inventivo para lo de la CIA. Exactamente. Pero curiosamente también tiene su qué, porque estos hombres dicen, pero nos gustaría que este tema solamente fuera adjudicado a expertos como nosotros. Ustedes lo siguen, que se tranquilo, que ya le informaremos. Estamos hablando de los militares. Los militares si algo saben hacer es guardar un secreto. Y no compartirlo con los demás. Por último, antes de revisar los videos que han llevado al más alto impacto, un astronauta, uno de los tantos astronautas, los astronautas no solamente tienen que ir con la Luna, sino los que orbitan, ¿cierto? Fuera de nuestro planeta. Hoy día, no aguantando más, estamos hablando de personas serias, son científicos, entrenados para salir en el espacio. Dijo, cuando estábamos en el transbordador, se nos acercó una nave de forma lenticular, como una lenteja, que era más grande, en un 50% o más que en el transbordador, ¿cierto? Y, fíjate que iluminó todo. Hay pruebas, hay videos, y hoy día, cuando ya podemos hablar de esto, me piden que le baje el perfil. No piensas, ¿por qué? Porque le piden, por favor, porque saben que no lo pueden callar, ese es el astronauta en cuestión, saben que no lo pueden callar, pero le piden, por favor, que no la grite tanto, porque al parecer todos están esperando algo. El hombre muy enojado, digo, de un paso atrás, y va a sacar un libro donde va a contar todo, y va a tomar, creo, una foto de su cámara particular que tomó. Vamos a ver las últimas evidencias, porque si por un lado dicen que no existe, usted, señor, explíqueme qué es esto. Octubre, 2010, por favor. Un experto cazador de ovnis, le puso un respectivo filtro profesional a su cámara, es por eso que tiene esta doble exposición. Está grabando las estrellas, y ve esto. Nosotros hemos visto todo apareciendo en el cielo como un satélite. Bueno, esta cosa no solamente varía en su velocidad, sino que a ratos, Pollo, es un video muy largo, se queda quieto, cambia de dirección. Si es satélite, no se puede quedar quieto, exacto, y no puede cambiar, o sea, no puede quedar quieto o bajar. Incluso, este mismo hombre, exacto, y después sigue, y después anda más rápido. El hombre explicaba que aún, por un efecto óptico, no puede mirar de manera que pareciera que... Ahí está bajando, mirá. Exacto. Y de hecho, era tanta la velocidad que el filtro le provoca un cierto barrido, como si dejara una estela. Eso es el efecto del lente. Pero, ¿qué me dices de este siguiente video? Que fue tomado por un avión que va de Chile a las ruinas de Machu Picchu. Esto es fantástico. Porque el tipo en las nubes, ve unos destellos, comienza a grabar, y de repente, un plato con características metálicas, se levanta de las nubes, se asoma, y se vuelve a agachar. Es sorprendente. No, de verdad, es uno de los muy buenos videos que han salido últimamente. Es un vuelo de lana. Atención, lo vamos a ver primero con la distancia normal. Nos vamos a ir acercando. Veo unas luces. Vamos a verlo más cerca, y créeme que claramente, a ver, con un objeto... Mira, mira, atención. Y se va a asomar de las nubes. Y es uno de tres, dice el testigo. Él lo vio, el ojo tiene... Mira, mira, tiene luces. Mira, atención, no, espera. No se va a asomar. Se pega esa soma, mira. Mira, escúchame. Podemos ver esa última parte solamente, porque sabéis que es derecho a ser muy claramente. La nube se abre y sale de un objeto metálico, prende un par de luces y se vuelve a agachar. Mira. Por favor, quiero que mire la variación. Ahí salió. ¿Te doy cuenta? Sí, hay algo rígido ahí. O sea, salió completamente. Finalmente, se ilumina y se vuelve a esconder. No es un truco, según los expertos. Así que estaríamos viendo frente al avistamiento de un hombre legítimo desde un avión chileno. Es difícil pensar que puede ser un truco porque no es 100% evidente. No es 100%, digamos, que no diga... Ahí se ve claramente. Uno tiene que mirar... No, espérate, falsa de eso, pues... Por eso digo. Pues, te lo digo, porque una vez lo intentamos como broma nosotros. Ya, y nos echamos como dos días y al final quedó como el orto. Y con gente que le me hagan consigo. ¿Qué me dicen de lo siguiente? Este ovni fue visto en el cielo y con lo que dio el zoom pudieron notar que era una especie de tambor de barril que a medida que avanzaba tenía una especie de convulsión en la estructura de este aparato y avanzaba lentamente, ¡pum! Así y aparecía en otro sector del cielo. Por favor, mire. A ver. Obviamente, con la cámara y con un mejor pulso, afortunadamente, de este camarógrafo que por lo general, el resto de los comensales que graba... Según lo que partiste diciendo tú, la CIA dice que todo esto ha estado manipulado, trucado... Son naves hechas por el hombre... Y claro, que eran de tecnología... Y que lo hacen... Y que eran naves experimentales, de uso bélico... Y que si se dejan ver, lo hacen para confundir el propósito. Pero conmigo, si la tecnología estuviera a ese nivel, no se desataría en la guerra. Mira, mira. Y después hay un nuoso. Es como un tonel metálico. Es como... Perdóname la comparación. Es como un barril cervecero. Y ponte tú que sea un globo de esos, de los cabros chicos, los juegos... Escúchame, ahí lo está. Ese globo, si es que así fuera, Pollo, no puede abarcar una sección del cielo que son por lo menos 300 kilómetros a menos 5 segundos. No hay globo que pueda ser hecho. No hay avión que pueda hacer eso. Y por último, el que a la fecha sigue siendo probablemente el registro más impactante, es de este hombre, que es un cuidador de una playa privada. Durante las noches el perro ladra a saltamar. Él ve luces. Muchos días seguió. Logra conseguirse una cámara aprestada. Graba las luces. Pero en el día el perro siguió ladrando. O sea, se fue a acostar. Y ya eran las 6 de la mañana, el sol ya había salido y el perro seguía ladrando hacia el fondo. Y este caballero logra grabar lo siguiente en Turquía. Al parecer, ser extraterrestre, encima de su nave. Eso está en el Mara. Y haciendo unas operaciones. Están sacando algo, hicieron alguna especie de reconstrucción encima del aparato y luego se vuelven a meter. Obviamente, este señor es una persona muy humilde, es un auxiliar que cuida este sector. Fue probado que el video es una cámara muy... que no permite manipulación alguna. Es una Hi-8. Es una cinta de cassette nano. Ah, es una cámara súper fácil. Súper bajo. Y eso está con el suma de chancho. Mira, esa estructura que tiene una parte brillante está flotando en el mar. El sol no termina de salir por completo. Va a amanecer unos minutos más. Y ahí va a ser ese aparato. Y están estos seres que se mueven alrededor y hacen un par de cosas. Simplemente, haciendo la corta, hay demasiadas pruebas como para negar que hay un fenómeno que está sucediendo allá afuera. Por otro lado, si hay gente que quiera negarlo o que quiera no creer, hay a ellos. Pero creo que estamos en una cuenta regresiva.